Otra vez la sensación de estar peor que antes Otra vez la tentación que volver a tentarme No quiero hacerme mal, extraño el gusto del desastre Para ser feliz habrá que entender que todo, todo lo puede suceder Otra vez la perdición que intentará ganarme Otra vez la depresión que volver a buscarme No quiero hacerte mal, extraño el gusto del desastre Para ser feliz tendrás que entender que todo, todo lo puede suceder Esa noche es imposible que no se buscan los miedos Olvidemos por un rato nuestros peores momentos Esa noche es imposible que no se buscan los miedos Olvidemos por un rato nuestros peores momentos Otra vez la maldición que vuelve a controlarme Otra vez que no soy yo, hay alguien en mi sangre No quiero hacerme mal, extraño el gusto del desastre Ni la tentación, ni la perdición Por andernir conmigo, ya me voy Esta noche es imposible que no se buscan los miedos Olvidemos por un rato nuestros peores momentos Esta noche es imposible que no se buscan los miedos Olvidemos por un rato nuestros peores momentos Esta noche es imposible